Hey como te va, te invito a pasar No quieres un té, tenemos que hablar Hey como te va, te puedo ayudar Mejor un café, déjate aliviar Estás sufriendo porque te crees lo que ves En ese espejo que los ciegos ponen muy bien Para joder Pasarán mil años debajo del sol Pasarán gobiernos y nosotros dos Pasarán ruidoso peligro de gol Pasarán algún día tanta estupidez Pasarán los libros cambiando de todos Sanarán enfermos y nosotros no Pasarán el fuego regado de alcohol Pasarán algún día tanta estupidez Y como te va, proba de olvidar Decime que sí Para de llorar Estás sufriendo porque te crees lo que ves En ese espejo que los ciegos ponen muy bien Para joder Pasarán mil años debajo del sol Pasarán gobiernos y nosotros dos Pasarán ruidoso peligro de gol Pasarán algún día tanta estupidez Pasarán los libros cambiando de Dios Sanarán enfermos y nosotros no Pasarán enfermos y nosotros no Pasarán el fuego regado de alcohol Pasarán algún día tanta estupidez Pasarán totes Pasarán Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará